Música Mis amores de Belén, que hubo que más comentando ahí como siempre con motivación, con energía, echando pa'lante, puñando al burro Mis amores de Belén, yo acabo de terminar mi entrenamiento a cuerpo completo, todavía verán, yo no sé si pueden ver mi camisita sudada Entrenamiento a cuerpo completo, este entrenamiento duró entre 15 y 18 minutos, no me acuerdo bien Voy a finalizar con 10 minutos de prisioneros Hay un video donde yo explico como hacer los prisioneros Y no es más, me voy con 10 minutos de prisioneros, lo voy a hacer con la pesita Con la pesita de 4 kilos, ok, entonces nos vamos Nos alistamos Ahí va a estar el timer y nos va a avisar cuando terminemos Buena postura Ya casi Vámonos Salto Contraigo ese abdomen y subo con la fuerza de las piernas Muy bien Cualquier Vamos, controlado el movimiento, cuando vamos abajo no se tire, que caiga como un saco, como un costal, no, contento, ok, vamos, bien duras el abdomen, cuando subo, subo con la fuerza del abdomen y los glúteos, estiro atrás y arriba para trabajar brazos, vamos, cada uno a su ritmo, vamos, mis amados prisioneros, yo los amo mis amores, vamos, por eso, porque como, solo este ejercicio, trabajamos todo, de una vez, vamos, mis amores derechas, vamos, a mi también me cuesta mis amores, ok, me empieza el canasto y todos los accesorios, vamos, pero si se puede, vamos, 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Ok, voy a cambiar hacia el otro lado Vamos a mitad de camino, mis amores Ok Ya casi ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No me dejes sobre! ¡Ve acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora casi! ¡Vamos! 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 ¡No me dejes sobre! ¡Vamos! 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 ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡No paramos! ¡Cada uno subimos! ¡Vamos! ¡Así solo es el aire! ¡Vamos! 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 ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Vamos! 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 Vamos mis amores Ya casi 30 segundos, vamos Tiempo Estoy sudando Vean como estoy Echadeña, no aguanto los murciélagos 10 minutos de prisioneros, mis amores Un ejercicio que me encanta Nos ayuda a quemar gracia A tonificar todo ese cuerpecito Mis amores de veré Ha sido todo por hoy Mi respeto Mi bendición La bendición de Dios de la vida Para mí, para ustedes, comparto y reparto mis bendiciones Nos vemos en un próximo video Chao